Arrancamos 10 y media de la mañana con el primer taller, Loda Lula, es un taller de cocina consciente. Se trata de un intento por abordar una alimentación diferente, una alimentación que tenga que ver con volver un poco a lo natural, con crear hábitos nuevos, pero en realidad nuevos porque son, digamos, nuevos para nuestra época, pero en realidad son hábitos antiguos, recuperados, exactamente. Así que, bueno, y hace un desarrollo muy amplio, porque no intenta en ningún momento producir un cambio brusco en la alimentación, sino que hace un abanico de posibilidades para que cada uno vaya incorporando a su alimentación aquellas cosas que le son más útiles o más cómodas y de a poco ir evolucionando hacia una alimentación más saludable. La estábamos viendo recién, ¿no? El trabajo que tiene sobre las semillas, sobre el armado de pastas, sobre resolver rápidamente, porque a las mujeres le tenemos miedo a esto de que no vamos a poder resolver rápidamente. Sí, justamente eso es lo que plantea, es este cambio de mentalidad en relación a pensar que comer sano es complicado, es tedioso, es extenso, para nada. En el desarrollo de la mañana ha hecho cuatro o cinco recetas, hace apenas dos horas que arrancó, y bueno, y ya han tomado leche de semillas, ahora están haciendo unas galletitas. ¿Están comiendo pizza también? De todo, 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 lo que ha elaborado hasta ahora son todos alimentos vivos, es decir, alimentos sin ningún tipo de cocción, ahora va a ser un alimento deshidratado al sol. No, realmente es muy interesante, y además la llegada que tiene, su postura acerca de aceptar y tomar también los conocimientos con los que cada uno viene, recuperarlos y aprender entre todos, que es muy interesante. Armelina Ferreira, una amiga artesana de acá de Salto, en esta ocasión va a estar transmitiendo sus conocimientos acerca de la elaboración de los mandalas, así que bueno, ella va a estar arrancando más o menos dos y media de la tarde. Luego continuamos con un taller de percusión, de percusión corporal, de juegos rítmicos, de ensambles con distintos instrumentos de percusión, y luego ya para ir terminando la jornada de talleres, a eso de las 6 de la tarde, arrancaríamos con un taller de danzas folclóricas a cargo de Gaby Ayala, que ya todos saben que casi es una hermana de acá que viene siempre que la convocamos, ella va a estar trabajando en esta ocasión danzas del noroeste, es un lugar donde ella vivió muchos años, así que bueno, y eso en cuanto a la culminación de los talleres, pero después la idea es prender un lindo fueguito a la noche, como para volcar ahí todas las experiencias que hayamos vivido en el transcurso del día, y por supuesto que nos va a faltar alguna guitarra, y alguna canción, y alguna danza, así que bueno, básicamente es eso, es un encuentro vivo, un encuentro vivo donde todos, como decía recién Marité, en este caso con el taller de comida, que es el que el primero arranca, pero donde haya un intercambio, donde vengamos a aprender, pero también a dejar.